Queremos expresarle a los doctores, enfermeras y a todo el personal que trabaja en hospitales estos días. Sabemos que su trabajo está al centro de lo que está sucediendo. Los necesitamos y apreciamos su trabajo que está lleno de amor y generosidad. Le pedimos a Dios que los acompañe en cada momento y les recordamos no están solos. Dios está trabajando a través de ustedes. Gracias, muchas gracias.